Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenos días, la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas presenta Consejeros Escolares con la conducción de Mimi Pecherino. Bueno, muy buenos días, queridas y queridos compañeros consejeros escolares de la Provincia de Buenos Aires. Este es nuestro programa que ya venimos desarrollando desde el mes de diciembre. Estamos en el décimo cuarto programa, la verdad, estamos muy contentos. ¿Queremos comenzar el día? ¿De qué manera? Saludando a nuestra operadora. Hola, Julita, buen día. Ay, pobre, está nonito. Con el calor que hace es imposible dormir, Julia, no me digas, por favor. Bueno, notarán que hoy estoy sola, porque Roberto está cumpliendo con una función político partidaria, así que en el día de hoy estaré llevando adelante este programa sola, pero no tan sola. Vamos a tener un invitado telefónico, un compañero de, no es ni del conurbano ni del interior, es de ese famoso segundo cordón de la Provincia de Buenos Aires, compañero Eduardo de la Corte de Cañuelas. Vamos a estar charlando con él, nos va a contar sus vivencias con ese consejo particular y nos va a contar un poco de su propia historia también. Pero antes quería comenzar. Ustedes recuerdan que la semana pasada, Roberto y yo hablamos muchísimo de una reunión que íbamos a tener la comisión de la UCEG en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires con Agustina Vila, actual directora general. Y así fue. El jueves finalmente tuvimos la reunión en La Plata, en el Ministerio, y intentamos llevar adelante y desarrollar el temario que nosotros ya habíamos acercado para hablar un poco de, a ver, los temas puntuales son los que siempre venimos diciendo, escuelas en riesgo, servicio alimentario, fondo compensador, el tema de las contrataciones. No es nada nuevo. Esto lo venimos diciendo desde que yo me acuerdo, que es por allá por el 94. ¿Cuál era la cosa? Poder decirle a las autoridades que cuenten con nosotros para saber de qué estamos hablando, porque tenemos experiencia, porque además somos del palo, como se dice. Si hemos trabajado a conciencia los cuatro años anteriores, mucho más lo haremos a partir de ahora. Bueno, fue la presentación de la comisión y de la UCEG. Algo ya sabían, algo conocían de nosotros. Pero la verdad, no recibimos lo que nosotros queríamos. Que era el... Bueno, pónganse a trabajar al lado nuestro. Cuesta, parece, integrarnos a los lugares de mando y de trabajo, que es lo que pedimos siempre. Los lugares de mando ya están. Los consejeros ya tenemos un poder y nos lo da el voto popular. Lo que nosotros queremos es poder ayudar en esto que es tan difícil, que es la educación de la provincia. No la parte pedagógica, como todos saben, pero sí todo lo demás. Sí la parte delicia, sí lo del SAE, sí lo de descentralizados, sí lo de cooperadoras, sí todo lo demás. Como dice un compañero, hay más escuelas que policías, que comisarías, hay más escuelas que hospitales, hay más escuelas que cualquier institución, hay más escuelas que bancos. Y nosotros somos los responsables de esos edificios, de esas escuelas. Y de mantenimiento de eso, claro que no tenemos presupuesto. Eso ya lo sabíamos, no necesitábamos que nadie nos lo aclarara. Y claro que somos un ente descentralizado, eso también lo sabíamos. Y tampoco necesitábamos que nadie nos lo aclarara. Pero bueno, como todos los inicios de cada gestión, y quien les habla ha pasado por muchas gestiones provinciales, todos los inicios tienen estas características. Primero es casi una cuestión defensiva, y después con el correo de tiempo, empiezan a comprender que sin los consejos escolares es muy difícil trabajar en el territorio. No en el nivel central. En el nivel central, por supuesto que es macro y se trabaja de otro lugar. Pero el territorio lo conocemos los consejeros, lo caminamos los consejeros. Las escuelas, los directivos, los padres, vienen al consejo escolar. No van al Ministerio de Educación a preguntar qué sucede con el techo que parece que se está descascarando. Vienen a cada uno de los consejos y hablan con cada uno de los consejeros. Por eso es que conocemos, por eso es que sabemos. Porque nosotros vamos a las escuelas, recorremos las escuelas, hablamos con los directivos, y hablamos con los padres, y se los reciben el consejo. Digo, volvemos nuevamente a caminar el camino de inicio que hacemos siempre. Y a veces las paciencias no son las mismas. Pero bueno, como siempre decimos, hay que ponerle voluntad, hay que ponerle trabajo, hay que insistir. La jerarquización del consejero es tema fundamental en este momento para nosotros, pero también tiene que ver con el reconocimiento de cada uno de nosotros. La jerarquización comienza ahí. Si no somos reconocidos como tal, es muy difícil nos vayan a jerarquizar. Así que este sería un poquito lo que sucedió el jueves pasado en la dirección de escuela. No salimos tan contentos, salimos con un poquito de sabor amargo, pero yo estoy segura que eso se va a ir solucionando con el tiempo. Tenemos perspectivas de nuevas reuniones con otros funcionarios, y por supuesto que vamos a ir también a hablar con los legisladores, que para mí son una pieza fundamental en el armado de la educación. El gobernador Kicillof dijo el otro día algunas cuestiones muy importantes para la educación de la provincia de Buenos Aires, que nosotros las conocemos y las trabajamos. Esto es lo que creo que debería ser una de las piezas fundamentales de esta nuestra nueva etapa. Bueno, y como yo traje algunas cuestiones que me resultaron, como que me sonaron, ¿no? Y voy a leer un par de párrafos del discurso del gobernador en materia de educación, obviamente. Y dice él, desde el mes de agosto se dejaron de pagar los servicios básicos en muchísimos establecimientos educativos y se acumuló una deuda de más de 1.086 millones de pesos en gas y luz de las escuelas. Y esto es real. ¿Por qué sabemos nosotros que es real? Porque muchos consejos escolares de la provincia quedaron sin luz en el mes de enero y de febrero. Y porque cuando llamaron era por falta de pago. Esto, y obviamente que sabíamos que iba a suceder también en las escuelas. También dice que no se contaba con información fidedigna, clara y exhaustiva del estado real de las escuelas del estado de edilicio. Quiero decir que durante todo el gobierno anterior se nos pidió permanentemente información sobre los edificios. Y se elevó esta información cada vez que se requirió a la dirección de infraestructura o a quien lo pidiera. Si ellos no se le entregaron a este nuevo gobierno, la verdad que no es un tema de los consejos. Es un tema de ocultar información de parte de la otra gestión. Bueno, y hay algunas otras cosas como el programa de escuelas a las obras de las que ya hablamos. Y dice el gobernador que se detectaron 2.000 escuelas con problemas de los 15.000 establecimientos y ahora se está trabajando sobre un poco menos de 800. Esto ya lo sabíamos de que iba a ser de esta manera. No quiero ser tan redundante, pero ¿saben qué? No me queda más remedio. Yo sé que quienes están escuchando sienten exactamente lo mismo. Porque en el chat nuestro se nota la preocupación y la ocupación de los consejeros en cada uno de los temas que hacen al bienestar y al quehacer de los niños y niñas de nuestra provincia. Así que vuelvo a decir lo que terminé diciendo la otra semana. Escúchenos. Escúchenos. Llamennos en forma individual. Llamennos a todos. Hagan como quieran, pero escúchenos, por favor. Bueno, me parece que vamos a irnos a un primer tema musical que también quiero que le presten atención a la letra, porque es muy particular. Te invitamos a seguir nuestra página de Facebook, arroba UCEG. Somos lo que somos y no hay nadie que lo impida Cuando la peleamos o explotamos de alegría Somos una mezcla de farsantes y malevos Hijos de inmigrantes, turcos, tanos y gallegos Somos algo que se lleva dentro Algo parecido a un sentimiento Algo que se pega Como el Diego y como la celeste y blanca En el pecho Somos la memoria De las viejas cicatrices Somos las historias Que vuelven a repetirse Somos el exilio La república perdida Somos el encuentro Después de la despedida Somos el sentir de nuestra gente Que aún espera un mundo diferente Somos lo que somos Somos lo que somos Y lo nuestro ya es costumbre Somos eso Y eso es nuestro Estás escuchando Consejeros escolares Somos un país De caserolas y esperanzas Somos argentinos Somos argentinos Y eso es lo que nunca va a cambiar Somos lo que somos Somos lo que somos Somos argentinos Y eso es lo que somos Y eso es lo que nunca va a cambiar Somos lo que somos ¿No es cierto? La verdad que me encontré con este Yo voy descubriendo temas ¿Vieron? Cuando empiezo a navegar Porque cada uno de ustedes No me está mandando lo que quiere escuchar Y sigo siendo yo la que elige Las letras de esto Como que me pintó ¿No? Somos lo que somos En serio Pero bueno Somos argentinos Somos bonaerenses Somos consejeros Gente Un aviso Antes que nada Recuerden que este espacio Debe ser utilizado por ustedes Para hacer toda la publicidad Entre comillas De sus propios acontecimientos En cada distrito Y acá decimos Si hay fiesta Si hay desfile Si hay kermés ¿Qué kermés? Se me cayó una sota ¡Qué bárbaro! Bueno, me parece que ya estamos En comunicación con Con nuestro querido amigo Hola, buen día Eduardo, buen día ¿Cómo estamos? Muy contento Y muy feliz Porque me hace Llamado Y me haces partícipe De este hermoso programa Donde vas a divulgar La actividad que hacemos Los consejos escolares Y que realmente Bueno, me pone muy orgulloso Que compañeras como vos O Roberto Estén difundiendo La tarea que se hace En toda la provincia De Buenos Aires Es que realmente A través de los años Hemos ido descubriendo De a poco Todos, todos, todos Los modos Y métodos Y cosas que podemos usar Para que la gente sepa Qué es lo que hacemos Y cómo lo hacemos Una anécdota que me pasó Dale De febrero Dale Nosotros teníamos que hacer La licitación Del servicio alimentario escolar Sí Invitamos proveedores nuevos Para participar Para que haya competencia Claro Y vino un señor De una carnicería De cañuelas Que empezó a participar Nosotros lo asesoramos Vino dos o tres veces Sí Y en un comentario En la segunda reunión Que viene Este Me comenta Sorprendido Porque estábamos trabajando Todos a full Sí Hacíamos muchas cosas Dice Realmente estoy sorprendido No me imaginé Que se trabajaba tanto En el consejo escolar Claro Tenía ese preconcepto De que Por supuesto Como se dice Campechanamente Calentamos las sillas Exactamente Exactamente Y eso no es así Lo vio en carne propia Lo intenso que es Y sobre todo El trabajo tan responsable Que se realiza En todos los consejos De la provincia De Buenos Aires Exactamente Y además El abanico De tareas Que se llevan adelante En el consejo Porque a veces Vos te sentás Con algún funcionario Y dices ¿Qué es lo que se hace En el consejo? Y no te alcanza el tiempo Para decirle Todo lo que se hace Es muchísimo Es muchísimo Hemos pasado cuatro años Donde No nos han valorado Como Como En nuestra función Y en nuestro rol Y bueno Realmente Hemos remado Contra la corriente Pero hemos seguido Trabajando Por el bien de los chicos Que es el objetivo Fundamental Y primordial Que tenemos todos Nuestra función Es simplemente Garantizar Que tengan Escolaridad Que tengan El ambiente adecuado Y que tengan Todas las condiciones Ideales Para poder Desarrollar El proceso De enseñanza Aprendizaje De la mejor manera Posible Así es Y así seguiremos Haciéndolo Con gobiernos propios Y ajenos Esto Es una constante Yo siempre digo Que el consejero Entra En una lista En un lugar Que no sabe De qué se trata Cuando a los primeros Seis meses Y creo que nos ha pasado A todos Nos queremos ir Nos queremos ir Porque es tan agobiante La tarea Y uno todavía Nos encariñó Y después De los primeros Dos años Vos no te querés salir Nunca de ese cargo Porque empezás A recorrer las escuelas Ves a los chicos Ves lo que se puede hacer Con qué se puede llegar Y es tan hermosa La tarea Tan hermosa Que uno después Termina enamorándose Lo reflejás tal cual Vos sabés que Bueno, en la última reunión Que tuvimos Con la directora General de Cultura y Educación Manifestamos justamente eso Es decir Todos los consejeros En particular Recorren las escuelas Conocen el distrito No somos De estar encerrados Y eso Nos permite Tener la realidad General De todo el distrito Para poder saber Dónde tenemos Que solucionar Dónde tenemos Que hacer Poder intervenir Con Empresas Para poder hacer Reparaciones Del interior Y creo que vos También tenés Los que tienen Transporte ¿Cómo estaban Trabajando En los últimos días De enero Y principios de febrero Para ver Cómo se solucionaba El tema El tema del transporte Que no es un tema menor Al contrario Venimos trabajando Desde diciembre Y realmente Corremos Siempre carrera Contra el tiempo Para poder garantizar El transporte El primer día de clase Gracias a Dios Acá en Cañuelas Lo pudimos garantizar A ver Decime ¿Cuántos servicios educativos Tienen ahí en Cañuelas? Cañuelas tiene 76 servicios educativos Entre inicial Jardines de infantes Escuelas primarias Secundarias Centros de educación De adultos Institutos de formación profesional Escuela técnica Escuela agrotécnica Digamos Cubrimos casi todas las gamas Más allá De que también A partir del año 2011 Cañuelas Con una política Integrada Con el municipio De Cañuelas Estableció El criterio De ir radicando universidades Y hoy tenemos Más de 7 universidades En el distrito Mirá que bien Con carreras de abogacía Con carreras de Veterinaria Con carreras de licenciatura En periodismo Ingeniería Es decir Se ha transformado En la región Un polo educativo Muy interesante Mirá que bien Mirá que bien Claro Uno a veces piensa En algunos distritos Digo puntualmente Cañuelas Y dice A ver ¿Cómo hacen los chicos? Porque es muy grande Es muy extenso Pero además Es muy rural Digamos Al ser el segundo cordón Es muy rural El centro es hermoso Pero también Tiene mucha extensión Las distancias Entre las distintas localidades El partido De Cañuelas Pensá que el partido De Cañuelas Es un partido Que tiene Mil doscientos Aproximadamente Mil doscientos kilómetros cuadrados Es decir Ciento veinte mil hectáreas Aproximadamente Y una cantidad De población En todo el distrito De aproximadamente Cincuenta y cuatro Mil personas ¿Y cuántas localidades Integra el partido? Y son muchas Son muchas Pero digamos Más de diez o doce Ah, mirá vos Pequeños también Pequeños lugares O barrios también Claro, claro Pero lo importante Es que las distancias Son para un lado Cuarenta kilómetros Para el otro lado Cincuenta kilómetros Claro, claro Para el norte o sur Veinte, veinticinco kilómetros En realidad Son distancias Largas Entre una localidad Y otra Y lo que hace Con un cierto tenor De ruralidad Claro Y hace En el año Dos mil siete Cuando surgió La nueva ley De educación La tres seis mil Seis ochenta y ocho Sí Nosotros Acá en Cañeras Planificamos Desde el consejo escolar Y jefatura distrital Y todos los actores De la educación Lo que nosotros Decíamos La federalización Del sistema educativo Ajá Empezamos a Planificar Que en cada localidad Del distrito Hubiera El servicio De jardín de infantes El servicio De escuela primaria Y el servicio De escuela secundaria Antes de ese momento Había algunos jardines Algunas primarias Y después Los chicos Tenían que trasladarse A las escuelas secundarias Que estaban En el centro De Cañuera En las distancias Que había Los chicos Con doce años O trece años Antes de casarse Con la movilidad pública Claro Y realmente Era un avatar Hoy logramos Y logramos Con esa planificación Que todos los distritos En todo el distrito De Cañuelas En cada una De las localidades Estuviera El jardín de infantes La escuela primaria Lo básico Y de esa manera Garantizamos Que el chico Que vive en un lugar Siga radicando Claro Por supuesto Su obligatoriedad Escolar Cerca de su casa Por una cuestión De seguridad Y también De economía Para los padres Obvio Eso lo pudimos lograr Y después Queremos también Que el chico Siga desarrollándose En Cañuelas Siga estudiando En Cañuelas Y por eso También radicamos Las universidades Que hoy por hoy Junto con eso Hemos planificado Conjunto con el municipio La creación De parques industriales Cañuelas viene creciendo Sostenidamente Gracias a eso Ya hay dos parques Industriales Ya hay un tercero Planificado También se va a radicar El mercado Agrogranadero De Mataderos Se traslada a Cañuelas Esto genera Fuentes de trabajo Esto genera Producción Nosotros Pese a que tuvimos Cuatro años relegados Seguimos sosteniendo La posibilidad De generar trabajo Beneficiar a las empresas Para poder desarrollarse Eduardo ¿Con qué distrito ¿Con qué local No, Dios ¿Con qué distritos Lindan? Lindamos Mirá Para el conurbano Lindamos con Matanza Y con Ezeiza Con Matanza Claro Y para Digamos Para el Para el noreste Sería con Las Heras Ajá Lobos Y Montes Ah, mirá vos Estamos justito En ese círculo Si, están además En el límite Justo entre La primera Y la tercera Exactamente Porque Las Heras Es primera Exacto Mirá vos Mirá vos Como la región educativa Como la región educativa Como la región educativa Si somos región educativa Es otro Si somos región De salud Es otro Este La verdad que somos muy particulares Para organizarnos En nuestra provincia ¿No? Pero funciona bien Sí, claro que funciona Que es importante que funcione Eh Te dejo un minutito en espera Porque vamos a un temita musical Y seguimos después del mismo ¿Sí? Bueno, será un gusto Estoy muy agradecido por esta llamada No, por favor CUSEC Unión de Consejeros Escolares Justicialistas Bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Bronca cuando abre la luz del día Saca la paseada de su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las bajas Y recibe siempre la mejor Con el que ha marcado las bajas Con el de la espada nos domina Y con el de bastos entra Dar, 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 dar Marcha Uno, dos No puedo ver tanta mentira organizada sin responder la voz bronca, de bronca, de bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Bronca porque no se paga igual. Bronca porque no se paga igual. Bronca porque no se paga igual. Los que mandan tienen este mundo, repobrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse Por la fuerza o por la explotación Nunca pues entonces cuando quieres Que te corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad con fijador Marcha, uno, dos No puedo ver Canto de sangre organizado Sin responder La voz bronca De bronca De bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos dedos en V Bronca que también es esperanza Marcha de la bronca y de la fe Marcha Uno, dos Consejeros escolares Consejeros escolares Bronca Marcha de la bronca Para algunos que ya superamos los 50 Era como un himno de bronca Sí, era la marcha que cantábamos todos Cuando era que la sepamos todos Y hoy es un clásico de aquella época Pero que sigue diciendo un poco Todo lo que nosotros queremos Eduardo, ¿seguís ahí? Ahí estoy, acá al pie del cañón ¿Te gustó la marcha de la bronca? Por supuesto, es de mi época Viste vos, viste vos Y hoy es un himno Sigue siendo un himno Claro que sí Yo voy a seguir buscando temas de aquella época Porque pienso que son los más lindos Tienen las mejores letras Sé que nos pedís a todos que te nombremos Ya en su momento te voy a mandar alguna Dale, por favor, te pido, por favor Eduardo, hay un tema que vos desarrollás muy bien Porque lo tenés muy aceitado Y que tiene que ver con la parte de las finanzas Del consejo escolar El tema de las contrataciones Cómo son los porcentajes Contanos un poco cómo es tu idea Con respecto a qué es lo que debería modificarse Para que la parte de tesorería Contrataciones, liquidaciones Y demás fuera más amena Más fácil para el consejero Sin dejar de tener en cuenta Los controles que desde la dirección No, desde la dirección Desde el tribunal Ejercen sobre nosotros Y está perfecto que así se haga Pero por lo menos Hacer que los trámites sean más rápidos Porque además nosotros no podemos esperar Los tiempos legales que están hoy en vigentes Sí, en realidad La tecnología hoy está al servicio De los consejos escolares No nos olvidemos que el proceso de descentralización Comenzó en febrero del año 2002 Para los consejos escolares Y en los mismos Se empezó a transferir Gran parte de los procesos de contratación Que se hacían a nivel central En la provincia de Buenos Aires En La Plata A los consejos escolares A partir de ahí El proceso fue de aprendizaje de todos Yo lo transité desde ese momento Justamente ingresé el 10 de diciembre del 2001 Y en febrero empezaron las capacitaciones O sea, he pasado por todos los procesos De crecimiento en esto Lo que sucede Primero es que los consejos escolares Estén mejor equipados tecnológicamente Y después también Un proceso más ágil Porque hoy por hoy Los procesos burocráticos Que establecen las contrataciones Generan retrasos Exactamente O uno necesita seriedad Porque en el día a día La necesidad que surge Requiere de ser rápido Pero esa seriedad se ve retrasada O impedida por estos procesos Que tardan un poco las autorizaciones Vos imaginate que venimos Trabajando con transporte escolar Desde diciembre del año pasado Y tuvimos recién En la última semana de febrero Algunas autorizaciones Claro Todos los distritos los han tenido Pero ese proceso Que tendría que ser mucho más ágil Por supuesto Online También un sistema contable Un poco más ágil Que el que tenemos Es un poco Lento No digo que ayuda Pero tendría que ser Más sistematizado Y obviamente Con mayor capacitación Para todos los organismos Descentralizados Porque Y te agrego algo A lo que vos estás diciendo El sistema de Internet De la administración central También debería estar Acorde a lo que Se pretende desarrollar En toda la provincia Porque como Es obsoleto La verdad que Muchísimas veces Todos nos encontramos Con que el sistema Se colgó Y se colgó Uno, dos, tres días Y eso es Es una gran verdad Es una gran verdad Porque en realidad El problema es que Se tiene que ampliar La banda ancha Claro Para los organismos Descentralizados Y lamentablemente Eso no pasa Por eso tenemos que andar En este caso Te digo El Consejo Escolar de Cañuelas El municipio Nos paga Internet De banda ancha Sí Y todo lo que es El sistema contable Lo manejamos Con ese Con esa Con esa conexión A internet Claro En el local Pero vos asegurás Tu internet En tu distrito Como lo hacemos La mayoría De los consejos En toda la provincia Claro Pero el tema Pasa por la plata Cuando se te cae El sistema Por ejemplo De los contralores ¿Cómo haces? Y con esta cuestión De que se quiere Llevar adelante Algunas tareas Directamente De la escuela 15.000 edificios Escolares Totalmente de acuerdo ¿Y cómo hacemos con eso? El día viernes Se había colapsado Esto pasó Y es tal cual El problema Técnicamente Es muy simple Comprar equipamientos Claro Poder ampliar La banda ancha De la dirección General de escuela Exactamente Y de esa manera Tener más acceso ¿Qué sucede? Al no tener Tanta banda ancha Es como si fuera Un cuello de botella Claro Donde toda la información Que viene Se encuentra atorada En ese momento Y empiezan a haber Entradas graduales Y no todas Al mismo tiempo Claro Entonces Por eso es necesario Buscar la ampliación De la banda ancha De la dirección General de escuela Yo sé que En esta gestión De alguna manera Hay ideas De mejorar En la parte administrativa Que lo han manifestado Y eso Nos va a beneficiar A todos Tengo mucha fe De que esto Mejore Para bien De toda la gestión Porque en realidad Lo que necesitamos Es tener El mejor sistema Para que todos Los procesos Sean lo más Transparentes Posibles Y que no haya Ninguna duda De que todo Se maneja Correctamente Como se hace Pero con Las herramientas Adecuadas Acá el personal También falta Nunca Por lo menos Te digo cañuelas Sí Pero sí que Pasa en distintos lugares Por supuesto Nosotros no tenemos Nombramiento De personal En el activo Y lo que hacemos Es traer Personas que tienen Cambio de función Claro Y que no cumplen Cumplen su horario O un turno O cuatro horas O dos horas De acuerdo a la cantidad De horas que tiene Horas cátedra O cargos que tenga Y entonces Es dificultoso Manejar de esta manera Pero bueno Hay que hacerlo Porque hay que ser Efectivo Por el bien de los chicos Claro A ver Cañuelos Me dijiste 75 servicios ¿Cuántos consejeros? Somos seis consejeros escolares Seis ¿Y cómo está compuesto El consejo? Actualmente La presidenta Es Sandra Cardoso Pertenece Al Frente de Todos Sí Y este El vicepresidente César Godoy Que pertenece Al Frente de Todos Sí La secretaria Eva Corbalán Que es este Del sector Cambiemos Ajá El tesorero Soy yo Eduardo Sí Soy Frente de Todos PJ Y Unidad Ciudadana Perdón PJ Y este Y vocales Marcelo Sabino Y Verónica Yosolino Que son de Cambiemos Ajá Somos tres Y tres Tres y tres Correcto Tres y tres Pero Cuando se trabaja Codo a codo Y se dejan Los colores Partidarios En la puerta En pos De el bienestar De los pibes Totalmente de acuerdo El trabajo Se hace Porque además Todos comienzan a entender Que no se puede Sentarse en un escritorio Y mandar Primero por lo que vos decís El personal es insuficiente Y uno tiene que asumir Otros tipos de tareas Y segundo Porque hay que hacer las cosas Para los pibes Que muchos no entienden Que en realidad El rol del consejero escolar Además de legislar Porque tiene que determinar Los procesos contables Aprobarlos Sí Es ejecutor Claro Es decir No es solamente Legislar Sino también Ejecutar Y muchas veces Nos transformamos En administrativos Porque tenemos que Totalmente Nos faltan Por al faltar personal Tenemos que hacerlo Planificar el servicio Alimentario escolar Una risa Es bastante complicado Y requiere de mucho tiempo Claro que sí Nosotros ya estamos Elaborando el menú Para limpiar Claro Con el sugerido Que nos enviaron Pero lo tenemos que adaptar Y normalmente Hablamos con las cocineras De distintos establecimientos Porque ellas nos pulen Que es mejor Que sacar algo Ponerle otro Claro Que se acepta más el chico Y entonces Damos realmente Lo que nos Es útil para todos Y que tiene un valor Productivo rico Y que comen todos los chicos Y que por suerte En el distrito Se come muy bien Claro Porque tenemos que Volver a decir Que más allá De los incrementos En el valor De cada cupo Hay una necesidad De cantidad Que todavía No ha sido cubierta Y que estaríamos Próximos A empezar a discutir Exactamente Claro Porque con la cantidad De chicos que pasaron De las escuelas privadas A las escuelas públicas Y esto además Incrementó La cantidad de niños Que desayunan Y meriendan Y los que se sientan A comer Y eso No fue contemplado Entonces La necesidad Pasa por la cantidad De niños Se vive Y estamos un poco Preocupados Porque también Tenemos un serio Desfasaje Con los cupos De las escuelas De doble jornada Ah sí En la jornada doble En la cual el chico Está todo el día Y tenemos que dar Al 100% De la matriz Claro que sí Hemos tenido incremento En esos establecimientos Educativos Y obviamente Tenemos que darle De comer Pero no tenemos Todavía autorizados Los cupos Es realmente Preocupante Estamos transmitiendo Esto Y nos aseguraron Que posiblemente En el mes De fines de marzo Cuando esté la Prematícula inicial Vamos a tener Algunas respuestas Mucho más Concretas Esperemos que sea así Porque La necesidad De los chicos Hoy es cierto Por supuesto Por supuesto Pero en esto Es lo que nosotros Permanentemente decimos En este programa Y lo decimos En cada reunión A las que vos Participás en todo Escúchenos Nosotros sabemos Lo que pasa En el distrito Y en el tema De SAE Lo tenemos Más que Liquidado Eso Sabemos Sabemos Perfectamente En qué escuela Está la necesidad En un turno En otro turno En el comedor En esto que vos decís De la doble jornada Jornada extendida Donde Fue imposible Conseguir Que fuera Lo que se llama Menú completo Bueno Estas cosas Que para Algunos Nos miran Cuando hablamos De estas cosas Pero no entienden De que No entienden De que sea Es verdad Tal cual Y además Como te decía antes Como recorremos Y vamos Vemos las necesidades De la escuela Y en ese caso Vemos cuando ves Que hay muchos chicos Y que vos Mirá En este momento Tengo un jardín Que tiene Cupos aprobados De comedor 155 Le está dando De comer A 249 Chicos Gracias a Dios Es un jardín La directora Hay que sacarse El sombrero Consigue donaciones Y de esa manera Puede darle De comer A todos los chicos Es lo que hable Por eso digo Que las escuelas Los directores Hacen un esfuerzo Mancomunado Y trabajan En conjunto Con nosotros Para garantizar Que todos los chicos Tengan la oportunidad De recibir Un plato de comida Sobre todo Cuando hay necesidad Seguro Y en este caso Y para esto Puntualmente Dejando infraestructura De lado Las cooperadoras Deberían estar Todas trabajando Y haciendo algo Muy importante Para conseguir Este déficit Que aún tenemos En el servicio alimentario Te voy a contar Una experiencia Dale A ver Eduardo Contame Porque en los años Anteriores Las cooperadoras Se formaban O tenían Diversos problemas La participación Es muy reducida Sí Sin embargo Han tomado Se ha tomado Por la difusión De la falta De recursos Por la falta De 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 Poder Ejecutar Obras Importantes Sí En este Riesgo De inicio Que teníamos A principio De año Desde el principio De año Venimos trabajando En todo el distrito Con las cooperativas Con el municipio Sí También se sumaron Los padres Muy bien Qué buena noticia Los padres Empezaron a reunirse Para pintar Otros padres Que juntaron algo Para poder arreglar La bomba De Que bien Es decir Veo una Una conciencia Colectiva De participación Ojalá Y este De a poquito Creo que se puede Revertir Que es como Un punto de inflexión Donde se alcanza A comprender Que el padre También es parte De la comunidad educativa Y que tiene que Colaborar con la escuela Por eso la palabra Cooperación Claro Pero además De que es parte De la comunidad educativa Deja a su hijo En ese establecimiento Claro Claro Entonces Hacerlo posible Yo me acuerdo Cuando yo iba a la escuela La cooperadora Hacía muchísimas cosas Pero muchísimas cosas Y eran Mis padres Los padres De mis compañeros Los que estaban en eso Los últimos años No fue así Espero que se revierta Y ojalá Que esto Que vos me estás contando De cañuelas Pueda ser copiado Por los demás Distritos también Eduardo Consejero escolar ¿Desde cuándo? Desde el 10 de diciembre Del 2001 Y en forma continua Cada cuatro años Fui elegido Constantemente Y sigo He pasado por Entré como tesorero Por descarte Digo yo Pero después Me adoptaron Y de los 18 años Que llevo Llevo 12 años Como tesorero Y presidente Y vicepresidente Perfecto ¿Cuántos años En la UC? Y desde el principio Prácticamente Claro Yo estuve Yo estuve en la reunión De Moreno De Necochea Ah, la primera Sí La primera Sí, sí La primera de Necochea Lo que sucede Como se reunían ahí Los presidentes Exactamente Yo era el tesorero Claro No participe Pero después de ahí En más En todas las reuniones Participé de la UCF Y sigo participando Dentro de mis posibilidades Este Orgulloso Porque realmente Es un lugar Donde podemos Intercambiar información Podemos establecer Estrategias Para ir Pidiendo sugerencias Claro Hoy nos ponemos A disposición De la Dirección General De Escuelas Y para trabajar En conjunto Para solucionar esto Y lo estamos haciendo Tal cual Hemos logrado Entre todos Que no tuviéramos riesgo De inicio este lunes En el inicio de clases Y el lunes que próximo Creemos que estamos llegando También bien Creemos que vamos a llegar bien Así que Para nosotros Es una responsabilidad Y como lo dije Y lo digo siempre Somos los brazos De la Dirección General Totalmente En todo Totalmente Totalmente Eduardo Y dentro De la comisión Hoy sos Soy un miembro más Uno más No, no, no No, me siento Partícipe del todo Soy un miembro más Y con Roberto Crovela Un gran amigo Y realmente Muy responsable Que lleva adelante Y nos nuclea a todos Sí Y ha sabido Tener la grandeza De unificar Y juntar A todos los consejeros Para tener Este espacio de común De diálogo De debate Y después poder Transmitir las inquietudes A los A los distintos Funcionarios de turno Siempre tenemos Hemos manejado En forma organizada Y la verdad Que todos Participamos Opinando Y hablando Y realmente Es muy Muy grato Compartir Estos momentos Que nos permiten Crecer Hemos logrado Muchas cosas Y creo que vamos A lograr Muchas más Seguramente Cada reunión Cada reunión Que hacemos Tanto Como cuando Recorrimos La provincia En cada sección Como cuando Hacemos Las reuniones Provinciales Son Un gran esfuerzo Tanto la organización Como llegar A cada uno De los lugares Pero después Salimos tan cargados Con energía Y con mucha fuerza De cada uno De ellos Que vale la pena Hacer el kilómetro Extra Y poder juntarnos La verdad La USEC Lleva Las experiencias De cada uno Se comparten Y además Uno Se enriquece Y mejora Inclusive Porque muchas De las ideas De otros Sirven para después En los distintos Distritos Realmente es muy Muy interesante Y es algo Que no vamos A dejar nunca Creo que ninguno Aún cuando Tengamos mandato Cumplido Como el caso De Angelito De Brasil Y como mi caso O tu caso Claro Que sigue manteniendo Ese contacto Y ese compromiso Con la educación Y si Uno Cuando es consejero Creo que No deja de hacerlo nunca Lo es para siempre Es para siempre Lo es para siempre Te cuento una anécdota Dale Muy simple Hoy No solamente tenés Audiencia Nacional Sino tenés también Audiencia internacional No me digas Están escuchando En Italia ¡Epa! Porque yo estoy En pareja Con una Ciudadana italiana Ajá Vive Vive En el centro De Italia Pero que bien Y está con el papá Don Silvestro Micharello Y su mamá Teresa Galazzo Que están escuchando Atentamente Así que les mando Un saludo Un saludo Grande Has tenido Una audiencia También internacional Pero muchísimas Gracias Eduardo Nos has dado Un plus En el día De la fecha Amor de mi vida Realmente estoy Muy feliz Con ella Realmente Pese a la distancia Y las dificultades Que tenemos Sin embargo Bueno Mantenemos Ese contacto Que en algún momento Ya nos juntaremos Definitivamente Por supuesto que sí Por supuesto que sí Bueno Te voy a ir despidiendo Eduardo ¿Sí? Bueno Te agradezco muchísimo No, al contrario Ha sido un placer Hablar contigo Como lo es Cada vez que nos encontramos Pero queríamos Con Roberto Tener la posibilidad De tenerte aquí Y ya que No podía ser En persona Bueno Lo hicimos Por esta vía Sí, te agradezco mucho Realmente Es un placer Hablar de consejos escolares Divulgar la tarea Cómo trabajamos En los distintos Distritos de la provincia Darnos a conocer Valorizar un poco más El rol del consejo escolar De los consejeros escolares Y saber que Estamos a disposición De toda la comunidad educativa Siempre con los consejos Abiertos A puertas abiertas La comunidad educativa Los padres Cuando hay algún problema Siempre llegan A los consejos Exactamente Es el primer lugar Donde van a Exactamente Sea pedagógico Sea de infraestructura Sea de lo que sea Y nosotros obviamente Resolvemos Los problemas Que nos competen Y en los que no nos competen Los orientamos Los asesoramos Para cómo seguir Este El trámite Y además Los conectamos Con los responsables De esas áreas Exacto El primer referente Para la comunidad Es el consejo escolar Exacto Eso hay que tenerlo Bien claro Por supuesto Y lo vemos día a día En toda la provincia De Buenos Aires Exacto Eduardo Te mando un cariño Grandote Y nos volvemos a ver En la primera reunión Que tengamos ¿Sí? Bueno Un gusto Mimi Saludos a todos los oyentes Un beso muy grande Para todos Chau 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 Vamos a un tema musical La volvemos Con más Consejeros escolares Adiós Buscaré tu huella Adiós Ya dentro de mí Cantaré Cantaré al recordar Que tu lucha No morirá jamás Te vimos luchar Hay cosas que no verás más Porque ya no estás Te vimos luchar Porque te cegaron Como un lirio Con sus gotas de metal Como un río Te dejaron Sangrando en la ciudad Todos te vimos caer Caer sin poder llorar Hoy te queremos cantar Nadie te puede olvidar Vos estás vivo en todo Como un sol Hoy te queremos cantar Nadie te puede olvidar Vos estás vivo en todo Como un sol Adiós Adiós Debimos luchar Buscaré tu huella Dios Y adentro de mí Debimos luchar Cantaré al recordar Que tu lucha No morirá jamás Hoy te queremos cantar Hoy te queremos cantar Bueno, esta comunicación con Eduardo ha sido maravillosa Conocer un poco de los compañeros Y de los consejos Del interior Del segundo cordón Del conurbano Nos enriquece a todos Porque vamos viendo cuáles son las realidades De cada uno de los distritos Y también vamos poniéndole voz A los mensajes de Whatsapp Que recibimos e intercambiamos todos los días El próximo domingo Es el Día Internacional de la Mujer Y si hay mujeres en algún lugar De la administración Es en los consejos escolares Todos lo sabemos La mayoría de los integrantes de los consejos Somos mujeres No es un lugar en que a los hombres les gusta estar Pero después se enamoran Escucharon a Eduardo lo que decía Después se enamoran Pero en principio somos mujeres Así que desde aquí Un saludo muy grande A todas las compañeras Que integran los consejos escolares Y también a todas las docentes Y a todas las auxiliares A todos los que integran Esta parte de educación De la provincia de Buenos Aires Y que son mujeres El trabajo que se realiza diariamente En cada uno de ellos Es denodado Y cómo le pone la mujer Ese corazón Y ese A ver Ese punto más A cada una de esas tareas Todos lo hemos visto Las auxiliares Las auxiliares se quedan un rato más Para que los chicos estén bien O hacen un poco de sacrificio en la cocina Para que los chicos estén bien Las docentes si se tienen que quedar O hacen talleres O le ponen siempre un poquito más Las consejeras Y dejo a los consejeros varones Si no se enojen Yo sé que trabajamos Sábado y domingo también Y sé que también estamos fuera de horario Y sé que hay cosas que uno deja Por ejemplo la familia Pero lo hacemos con cariño Porque también El amor que después recibimos Cuando vamos a alguna escuela Es importante Así que Para ustedes Chicas Este tema Que es Justamente El tema oficial Del Día de la Mujer Beso grande Y nos estamos encontrando El próximo jueves Supongo que ya Con Roberto Acá con nosotras Consejeros escolares Que aún hay más